Un ejemplo por qué lo digo, no es hate sin motivo, es con motivo, bueno, bueno, ya estamos, va deleteado, tiene el Petri, tiene el Petri, va a levantarlo, no hay venganza, y ahora sí, buena Petri, derribo, combo, bombo, va deleteado, doble kilo para en seco al Johnny, va a la primera, lo puede borrar el chupa chupa, sí o no, teme, que es lo que juega. Colócate auriculares, manito. El canal de YouTube es tal cual como lo acabo de pronunciar, y quiero que me comenten acerca de cómo ven en el meta hoy en día al señor Yuzon. Yo creo que Yuzon es sin duda alguna de los mejores combatientes, no solamente hoy en día, sino también a lo largo de toda la historia de Mobile Legends, desde que salió este héroe, claro está. Porque creo que nunca, a ver, hagamos un poquito de memoria, ¿cuándo fue la peor vez que Yuzon estuvo en el meta? O sea, el peor momento de Yuzon. Creo que el peor momento de Yuzon, inclusive, inclusive es el mejor momento de otros héroes. ¿A qué me refiero con esto? Que creo que la peor calificación que habrá obtenido Yuzon debido a un nerfeo o lo que sea, seguramente supera a la mejor versión de algún héroe de Mobile Legends. Y no estoy termiando ni exagerando. Para mí es así, yo creo que Yuzon ha tenido uno de los primes, o sea, de los momentos más absurdamente fuertes, incluso utilizando la palabra rotos dentro de Mobile Legends, que fue cuando salió. Estaba asquerosamente fuerte, y luego de eso, si bien ha recibido muchísimos nerfs, creo que jamás se fue del meta. Si bien desapareció un poco del competitivo, es verdad, pero dentro del meta de las rankings y demás, nunca se ha ido y siempre ha rendido bastante bien en buenas manos. Sin más, luego con este insano de emplear el mejor Yuzon del mundo. No olvides suscribiros en las redes sociales, unirse al grupo de WhatsApp y con la televisión de cada vez que subo un nuevo y también seguirme en Instagram, en todas las redes sociales, en la descripción. Síganme en TikTok o te juro que me voy. Y acá tenemos gente al mejor Yuzon del mundo, el señor DazTV, su canal de YouTube es tal cual así, como aparece su nick, Daz, espacio y la palabra TV. DazTV para los de España. Muchachos, si notan en el borde del mapa, ven que cuando Yuzon mueve la cámara, van a notar que el mapa, por lo que estuve viendo los primeros segundos de este gameplay, se ve como unas manchas negras. Esperen un segundo que se acerca al límite del mapa, no del mini mapa, ven como titila el mapa afuera, lo ven, ¿no? Que hace esa cosa rara. O sea, si alguno le hace lo mismo, el juego, el motivo no es porque su teléfono sea malo, porque su juego está dañado, porque Mobile Legends tiene la culpa o cosas así. No. Lo voy a explicar bien, ¿cuál es el motivo? Luego de esto, luego de esto, va para el lobby, 3, 2, 1, le conecta la venganza inactivada. Ay, la vida, ay, la vida, no, está muerto, está muerto, está muerto. No, 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 pero ¿cómo? ¿En qué momento se volvió tan poderoso y usó una level 3? Bueno. Poderoso un pelín, ¿eh? Bien. ¿Esto saben por qué sucede? Solamente sucede en los... Uy, 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 otra vez, otra vez el daño. Esto solo sucede en un tipo de móviles, que son los que no tienen chipset. Estoy hablando de Android, ¿eh? No de iPhone, de Android. Eh, los que no tienen chipset, es decir, el procesador, Qualcomm Snapdragon, ¿ok? Estos son los que tienen Exynos. Generalmente, bueno, buen daño, buen daño a Haritama, puede buscar, no tiene venganza inactivada, se va a deleteado doble kill, nice. Y Dairro volviendo a su línea, Dairro den problemas, Dairro que sale de ahí, Dairro dice, bueno, bueno, me las pido vampiro, no quiero saber nada. Eh, los que tienen Exynos, algunos dispositivos suelen tener estos errores de bugs, fuera del mapa en Mobile Legends, con otros bugs también en PUBG Mobile. Por ejemplo, en PUBG Mobile, me acuerdo que los que tenían Exynos, yo tenía el Samsung Galaxy S6, eh, que andaba perfecto, andaba súper bien todo, pero cuando apuntaba al cielo con mi Samsung, con el S6, se me, se me veía manchones negros como se ve acá. Sucede con los fondos de mapa, uy, guarda, guarda, uno contra dos, está en problemas, activa la venganza in, no, no, no hay venganza in, hay petrificar, que le sirve bastante, porque se termina cargando a Dairro, el chupa chupa, le conecta, ahora Johnson, el problema, deleteado, doble kill, lo que pega. Ah, eh, 6-0 para Dats, y 6-6, toda la partida, cargando brutalmente a la de la reina, ok. Así que, bueno muchachos, la realidad es esa, si ustedes quieren un buen móvil para jugar, jamás se me compren un, eh, un chipset, un procesador que no sea Snapdragon. Si quieren, o para otro proceso, para otra cosa el móvil, bueno, ahí sí, no hay problema, comprense Exynos, es un poco más económico inclusive el Exynos, pero para juegos siempre es Snapdragon, siempre, 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 siempre. Bueno, bueno, le mete daño en el costado, la venganza activada, va al derribo, por atrás, lo termina agarrando, vele, ¿qué problema? Ahora le toca a Harit-Sama, el God Lane, que le quiere meter daño. Uy, sí, sí, sí pudo, sí pudo, jugando a la estratega, el Harit, lo termina borrando, le cortó la racha de 7, y por dicho se pasó, 7-1 su score, eh. El número que siempre aparece en este juego, 7-6 la partida, 7-7 en kill para él. Acaba de caer la tortuga a manos del equipo rival, Wanwan que tiene el ulti disponible, a ver si lo logra ejecutar, sí, sí, lo logró ejecutar en el último segundo, no se llevó a nadie, pero bueno, una kill que murió, doble kill por el costado, Leomor que ya se la doble, está por agarrar, ay, casi, casi, Leomor, el intento fue válido, uy, uy, Johnson en problemas, Johnson a dormir, Johnson para el lobby, el chupa-chupa que le traer está, puede ir a buscar a Claude, Claude está, ay, sí, mete el ulti, pero mete el ulti, bueno, va a defender su línea porque, por el honor, yo hubiese metido el ulti, a ver si ultea, le ultea a Dairro, sí o no, mira que Dairro con la broma y todo, te la tumba, eso, yo hubiese ulteado, ustedes no, bueno, por algo yo no soy Mengyuson, pero yo por salvar mi torre, estulteo la vida, igual va 8-1, o sea, va, 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 va hiper fideado, perder la, no ganar la línea, dudo que pase, aunque puede pasar, eh, Servidor filipino, el de Dats Chicos, ya anunciaron el pozo El premio de la M6 Se va a hacer en Malasia La M6 sería el mundial, ¿no? La M6 de Mobile Legends va a tener un premio De un millón de dólares, al ganador Al ganador, bueno, bueno, buen daño, buen daño Por el costado, le clava la kill, le empieza a absorber Algo de vida, Haritzama, Gregoneta, va al combo Wombo, va deleteando, uno por uno Le termina consumiendo la vida Casi se lo lleva a Belly, si se lo llevaba a Belly Creo que ahí sí le quedaba suficiente sustain Para poder cargarse a Haritz Veremos si Haritz cae, bueno, Bexanita Que sí, venga, sigue activado de parte de Johnson Pero se va a deleteado, no salió tan mal No salió tan mal Igual empezó mucho mejor de lo que Está haciendo ahora, veremos si remonta Al menos la línea De top ya está igualada Ahora va a tratar de igualar la línea de bot Había, había uno También había un procesador Que capaz que esto le estoy errando un poco En la información, chicos Uy, 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 le cayó de atrás Johnson guarda al combo Wombo, le mete a Cloud Lo petrifica, le mete Daño, ya Dao, que le acaba de hacer a Cloud Que le acaba de hacer a Cloud Por favor Pero le instaliquidó la vida Y ahora lo va a buscar a Johnny Lo va a buscar a Johnny Da media vuelta Entra por atrás Por adelante Se queda sin tanque Va deleteando 3, 2, 1 Lo borra No, que pega ¿Dónde pega? Por favor Le toca a Bellery Puede ser la triple Sí o no Doble kill La falsa triple Es una bestia Realmente, Dats Jugando con Johnson Es de los De los Johnson que más Te gusta verlo Por este tipo de motivos Por lo menos a mí Me gusta verlo porque no 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 pierde en situaciones difíciles O generalmente Obviamente alguna vez sí Pero Es de los que más aguanta Y el Cloud ya va 5, 1, 5 Menos mal que Yuzon le cortó la racha Lo que está diciendo Es que hay otra marca También de procesador Que es Mediatek Eso sí Nunca Escúcheme bien Nunca en la vida Pero nunca en la vida Se compren Un móvil que tenga El procesador marca Mediatek Jamás Jamás Por favor Va a ser el peor error De su vida Ahora voy a darles un ejemplo Porque lo digo No es hate Sin motivo Es con motivo Bueno, bueno Shutdown Va deleteado Tiene el Petri Tiene el Petri No hay venganza Y ahora sí Buena Petri Derribo Combo Va deleteado Doble kill Lo para en seco Al Sony Va a la primera Lo puede borrar El chupa chupa Sí o no Que es lo que juega Es una bestia Y puede ser la maña Y puede ser la maña Lo sigue, no lo sigue Lo sigue, no lo sigue Lo sigue, no lo sigue La maña No cae por un pelo de vida Qué suerte Era para que caiga la maña Estaba jugando solo Estaba jugando solo A ver, a ver El Clow En problemas Se va deleteado Otro like Cuánto que pega Cuánto que pega ¿Por qué los Yuzon Que me tocan a mí Salen 5-5? Que igual 5-5 Dentro de los scores De los Yuzon Que me tocan Es un buen score O sea, si yo tengo Un Yuzon aliado Y sale 5-5 No me quejo Porque me suelen tocar Los que salen 1-6 1-4 Los que se tiran 1 contra O sea Los que juegan Como este men Bien esquivado Los que juegan Ah, no, no, no No lo esquivo Que tontiño Soy tontiño Perdón Ok, ok Le mete daño Por el costado Lo agarra a Sony Sony deleteado Explotado La kill para Bexana Lo busca por la derecha Lo tiene a Beric Beric que se frena Lo puede agarrar a Dairon Dairon en problemas Se va deleteado Otra kill más Yo creo que perdió Demasiado tiempo Entre el muro y muro Perdió demasiado tiempo ahí Ok, ahora lo va a buscar A Harichama Harichama que se va petrificado Si o no Ay, la vida 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 Pero regenera Pero regenera Hay que regenera Hay que regenera ¿Por qué tanto doble kill? No, no Es que no entiendo Si estaba casi muerto Es una locura Lo que se cura este tipo Mi compañero menos Conspira loco Es que lleva hacks Es la nueva actualización De los youtubers Que suben contenido De Mobile Legends Bueno, este meme Que acabo de decir Esta broma Que seguramente Alguna nueva Estará diciendo Este tipo ¿Por qué dice Tantas tonterías Al minuto? Este meme Es un meme real Chicos Hay un muchacho Que no me acuerdo El nombre tampoco Pero Que vivía comentando En publicación En Facebook En contenido De 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 YouTube De mis videos También Decía que los creadores De contenido No, no No lo decía por mi Lo decía en general Que los creadores De contenido Los tobroval Y demás Recibían una aplicación Especial De parte de Muntun Que eso les permitía A ellos Tener Mejoras En su personaje O sea Que tenga Más daño Más velocidad De movimiento Más Que se yo Robo de vida DPS Tenía map hack Que no se veía Cuando grababas Cosas así Un tipo Que claramente Debe creer Que la tierra Es plana Que la NASA Nos miente Aunque eso puede ser Verdad Igual Pero Cosas así O sea Un men Que está consumido Por la conspiración Igual Le digo la verdad Hay veces Que yo digo Ojalá que alguna vez Algún conspiranoico Que sea esos loquitos O que nosotros Tildamos de locos Buenas Petri Buenas Petri Conectando Deleteando Va tanqueando El daño verdadero Guarda el daño verdadero Guarda que sea demasiado Va a meter daño Por el costado Se lleva uno Legendario Ya no más Ya no más Doble kit Y hasta ahí llegó Daño verdadero el nexo Lo termina consumiendo Pero ojalá algún día Una de esas combinaciones Sea verdad Porque estaría bueno Estaría bueno Cambiar un poco la realidad Pero algo bien bien brutal Como que la tierra De verdad sea plana Eso sí que me Me volvería loco Pero bueno Esperemos que nunca sea así Porque si no GG manito GG manito Bueno esto es Easy peasy No si La van a terminar Easy peasy Ando en PC Para El mejor Yuzon Que usa hacks No mentira Del mundo El señor DazTV Pueden seguir en YouTube Al muchacho Su canal es como su nombre Daz Espacio TV Así que bien gente Este fue el video Del día de chute Y espero que les haya gustado Que lo hayan disfrutado Si es así No olviden dejar Su rico línea Venoso Venoso Like También suscribirse al canal Y activar la campana Para que YouTube te avise Cada vez que subo video nuevo Y si no es así Que YouTube te avisa Pues te invito A que me sigas En las redes sociales Especialmente Que te unas al servidor De Discord Donde ahí te arroba Especialmente A vos Y a cada una De las personas Que se unen Avisando exactamente El momento Que subo video nuevo Ahora sin más Me espero Y nos vemos A la próxima Y como les digo Simple man Ténganse Una partida A tres Arrach Chau